Música 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 Simoile, simoile, nu lume, nu mult, filnul critare si bobor, filnul critare si bobor, motbuas, ung mineral pretono Y el amor no le va, me da, miro no ager college, me despe Does mi despeciales, me da, miro thato en vida Me da, me da, me da, me da, me da, me da No te pierdas ni siquiera O sea, no te pierdas ni siquiera 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 O sea, no te pierdas ni siquiera 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 No te pierdas ni siquiera